Tenemos a un muchacho, sí, como dicen, como lo llaman en Venezuela, el pelleto, el muchacho. ¿Eh? El muchacho. ¿Qué es? El pelleto es un corte de primerísima calidad, es el mismo, el mismo emblemático del Vitteltoné. Se encuentra en una zona muy particular, este, ahí abajo, ¿vio? Entre el lado y lado de la raya, ahí está pelleto y pelleto, uno de cada lado. Figurativamente, dicen, son esos dos colgajos de carne ahí, en bien propio propio. Vamos a ser milanesistas con eso, ¿qué le parece? Bueno, esta es una sección del Pedrito Guartucci. Vamos a cortar lonjas que no superen el centímetro, el centímetro de ancho para hacer unas milanesitas. ¿Cuántas quieren, Pomboño? Por lo menos tres, Cala. Por lo menos tres. Y yo me como tres o cuatro de esas. Ah, por lo menos tres para usted. No, 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 sí. Vos le preguntaste a él, él te respondió. ¿Y el resto, Miranda? No, el resto va a comer lasañas de berenjena. Berenjena a la parmesana. Hoy tenemos lindo, ¿eh? Bueno, ahí está. Con una, dos, tres, cuatro, cinco, está. Fenómeno. Esto me lo guarda y ahora, ¿qué tenemos que hacer? A empezar a aplatir estas lonjas de carne. ¿Con qué? Con una masa de paramilanesa. No tengo esta masa, este martillo. No lo tengo, no lo voy a conseguir. Bueno, podés usar esta parte de la mano, ¿eh? Que a la vejez viruela, todo el mundo dice con la muñeca, sí. Se llama eminencia hipotenar. Ponele. Con esta parte de la mano. Ahí empezás a dar. Pim, pam, pum. Y la vas estirando, estirando. ¿Cuál sería el trabajo perfecto? El trabajo perfecto sería ponerle un papel film, un plástico, un nylon, que no diga consumí los productos del supermercado Carlitos. No. Si no, se va a transparentar esa tinta. Entonces, la idea sería poner el plastiquito y empezarle a dar con la masa arriba el plástico para que no se dañe mucho la fibra de la carne. Sí, no, se lo estoy pidiendo, pero ahora le mando un mail. Ahora le mando un mail. Cuando le diga, hola, 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 Tom Sommi, le pise el pie, usted diga hola. ¿Qué dice, mi querida, que no la escuché? No la escuché. Una broma muy fe. Bueno, usted le da, le da. ¿Sabe que vio que las masas tienen una parte lisa y una parte con puntitas? Y si no querés romper demasiado la carne, dale con la parte lisa. Ahora le tenés que dar, ¿eh? Otra vez le puse el... y no lo quiso. No, pero hoy lo quiero, hoy lo quiero. Soy así, ciclotímico. Perdón, yo le voy a dejar acá por la... Bueno, ahora no lo quiero. No, yo te digo, el trabajo... Yo te quiero, te hago la broma, porque en realidad, si lo tenés, porque hay muchos fundamentalistas en la gastronomía. Si no haces las cosas así, te va a salir mal. No, señor, no es así. Hay un montón de caminos. Hay un montón de caminos y recursos para hacerlo. Si no tenés la masa, no te sale la milanesa. ¿Sabés la cantidad de veces que me transformé en monzón para hacer la milanesa? Así. ¡Oh, oh, oh, oh! Y sale, viejo. Aparte, ¿quién sabe con qué le diste? Después que la comés... Ah, no, esto está hecho con un martillo, ¿no? Esto con tu mano. ¡Oh, no, cuidado! Pero deja de hinchar, comete la milanesa. Para el fundamentalismo, déjalo para otra cosa, loco. Bueno. Lo cierto que esto te recomiendo que no lo hagas a la madrugada, porque los vecinos te van a ir a buscar, te van a ir a buscar, porque hace mucho barucho. Bueno, la pasada, ¿vos ya la conocés? Huevos batidos, mínimamente condimentados con sal. En este caso, ajo, perejil, podría ser un chorrito de vinagre, podría ser una cucharadita de mostaza, que le queda bien. Y la maniobra es, primero, no, primero poner un poco de sal a la carne. Tiqui, tiqui. Ahí está, pero por las dudas, por las dudas. Entonces, la pasadita por harina, una pasadita muy ligera, una especie de cisne. ¿Se acuerda del cisne que usaba su abuela? Usted no conoce. ¿Era de esa plumita que se ponía el maquillaje, el cisne? No me acuerdo, te pido mil disculpas. Pero es una cosa que... No se maquilla usted. Mi abuela era muy joven, chicos. Bueno, una cosa así. Quiero decir, no un engrudo grueso, una pasada muy superficial por harina. Muy superficial. Gracias. 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 Y soplar. Medio kilo de ricota. Sí, señor. Dos huevos enteros. Muy bien. 150 gramos, un poquito de sal y pimienta, Cala. Muy bien. 150 gramos de harina, puede ser 3-0, 4-0, la que quieran. Y 100 gramos de semolín, Cala. Re fácil es esto. Perfecto. Yo se la voy tirando acá en el agua, los ñoquis. Agua hirviendo salada. ¿Me repite los ingredientes de esos ñoquis, señor? Medio kilo de harina, dos huevos, un poquito de sal y pimienta, 150 gramos de harina y 100 gramos de semolín. Me parece muy bien. Y además... Y además... El tiempo récord, Cala, el tiempo récord. El asunto es tirarlos al agua hirviendo salada los ñoquis y ni bien emergen o empiezan a flotar, los retiramos y los salteamos con un poquito de manteca. Mientras tanto, yo le estoy haciendo de pomponio, ¿eh? Mientras usted avanza, vamos a probar la temperatura del aceite para las milangas. Todavía está media fresca la situación. Que tome buena temperatura. Está opción de hacerlas en el horno, 8 o 10 minutos, o si no, fritanga. La frita más rica. Cala, si tienen dudas de la receta, ya saben, www.el9.com.ar ¿A dónde? ¿Me repite? www.el9.com.ar Ahí están todas las recetas de todos los días. Sí, claro que sí. En dos minutitos, en dos minutitos estamos con el noticiero de los ganadores del Martín Fierro este año. ¿Cómo no se enteró? Felicitaciones, Marisa Andino. Felicitaciones, señor Mirol Esteban. La verdad que sí, estaban tan contentos. Yo te prometo, Barbie, yo te prometo, el año que viene lo traemos acá. No a Mirol, ¿eh? Al Martín Fierro, ¿eh? Ah, bueno. Si quiere venir Mirol, que venga igual, no hay problema. Sí, también podríamos traer a Mariano Martínez, así hacemos un lindo programa con el señor. Tres igual. Cara a cara le digo las cosas. Y seguramente que sí, ¿eh? Te banco, te banco, señor. Bueno, esperando a que emerjan los gnocchis en el agua hirviendo salada, y esperando que le suba un poquito la temperatura al aceite, fíjate el señor, la destreza del señor gnocchero. Vamos, alentrate. El señor Pomboño. ¡Qué destreza, Pomboño! Muy bien, Alita. Sí, señor. Su turno ha terminado. O sea, usted... ¿De dónde salió él? Usted hace un rollo, un bollo. Lo deja descansar. Aunque acá hoy tenemos no de papa, sino de ricota. Es una masa un poco más suave que la de la papa, ¿está? Y hace cebollo, lo deja descansar un poquito. Y después saca ese chorizo largo y va cortando oñuno de los gnocchitos. Estoy poniendo aceite de oliva y manteca porque ya estoy viendo que están subiendo a la superficie. No, no es la cara, ¿eh? No es la cara, tranquilo. Tranquilo, yo estoy acá, yo estoy manejando. Tranquilito, tranquilito. Tranquilito, tranquilito. Tranquilito, Pomboño. Si tiene una espumadera, ¿cómo se llama? ¿Una araña? Una araña, ¿vio? Una araña. ¿Tiene una araña? Eso. Lo único que araña son unos gatitos. Esta es una araña, un colador araña. Arañita, pipí. Entonces, fíjate, sacaste la olla gran cantidad. No tiene araña. Ah, y le vamos a regalar una para su cumpleaños. Para su cumpleaños. Es muy práctico, ¿eh? Fíjate que saca en buena cantidad. Arañita, pipí. Sí, entonces, vamos con unos gnocchitos con un toquecito de sal, algo de pimienta. Veo por acá perejili, le pongo. Podría ser albahaca. Si usted me levanta las milas. Y mucho queso, ¿eh? Ya emplatamos y nos vamos. No, no, no. Vamos. Cucharena, por favor, gracielita. Bueno, señora, señora, señor, fue un gusto, un placer estar con ustedes, como todos los días. Ustedes saben que a las 10 de la mañana acá la va a pasar lindo, en familia, de manera confortable, con amigos. Y con Dani Gómez Rinaldi, que hoy vino re picante. Sí, y lo celebro, che. Gnocchi con manteca, albahquita, perejil, 12-01. Nos vamos para casa. Que le vaya bien, señora, que lo pase bien, señora. Una milanesa por acá, otra por acá, un poquito de limón, y las de acá están saliendo de la fritura. Hasta mañana. Muy bien, che. Gracias.